Noticias del Táchira en los terrenos al pueblo estamos comenzando, lo estamos diciendo ahorita seguro que entonces cuando el año que viene, en el 2016 en octubre, noviembre le estemos cantando la vivienda a 800 mil, 900 mil, entonces van a decir esas no están, esas no están tienen que aprender a respetar al pueblo tienen que aprender a respetar porque ellos menosprecian mucho al pueblo ellos menosprecian mucho a los trabajadores bastante mire, por eso es que ellos no creen ellos no creen en la fortaleza de nosotros, sino para utilizarlo ellos quisieran la gran misión vivienda pero no es que quisieran la gran misión vivienda quisieran los recursos de la gran misión vivienda y yo tenía mucho interés, de verdad tengo ya, creo que como una semana hablando con el gobernador yo voy, yo voy, yo voy yo quería venir, primero porque de verdad que yo confío mucho lo digo, mire, del alma yo confío mucho en la calidad del trabajo de los tachinenses en manos del gobernador yo confío mucho yo confío mucho bastante ¿ves? porque es gente eficiente entonces uno garantiza para acá que lleguen todos los recursos y uno sabe que en manos del poder popular y con un gobernador como Bielma Mora aquí las obras, mira ¡guau! se disparan se disparan y los alcaldes Noticias del Táchira Noticias del Táchira